Buenos días amigos y bienvenidos a una edición más de su micro noticiero OMP Noticias. El pasado 20 de febrero se realizó en la ciudad de Chiclayo la segunda conferencia del diálogo electoral descentralizado 2014 con el tema democracia interna y la transparencia en la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, esta vez a cargo de la reconocida periodista Rosa María Palacios. Ella destacó en esta conferencia los esfuerzos de la OMP para que las organizaciones políticas realicen sus informes financieros de manera correcta. Con la participación de la periodista Rosa María Palacios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMP continúa su ciclo de conferencias diálogo electoral descentralizado, esta vez en la ciudad de Chiclayo. La exposición denominada Democracia Interna y la transparencia en la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, la periodista destacó los esfuerzos de la OMP para que estas agrupaciones presenten información financiera de manera correcta. Deben generar un sistema de control interno de acuerdo a normas generales de contabilidad. Yo sé, por lo que he leído de lo que contaba Luis Lunes, todos los esfuerzos de la OMP por hacer cursos con el Colegio Contadores, hacer el Instituto Republicano, hacer cursos, transparencia, hacer formatos, hacer disquets para presentar la información de manera correcta. El encuentro desarrollado el jueves 20 de febrero congregó al Jefe del Área de Verificación y Control, Luis Brucey Barbosa, al Jefe del Área de Normativa y Regulación de Finanzas Partidarias de la OMP, Roberto Mostajo, y la representante de la Oficina Regional de Coordinación de Chiclayo, Judith Arunategui, quien precisó el trabajo de la OMP con los partidos políticos. Otra acción también que tenemos en la institución es la supervisión de fondos partidarios. ¿Y en qué consiste? En la verificación y control de la información financiera que tienen todas las organizaciones políticas de nuestro ámbito, llámese organizaciones políticas locales, provinciales, distritales, movimientos regionales y aquellos comités partidarios que presentan candidatos en el ámbito de Lambayeque. En el evento se informó a los periodistas, partidos políticos y movimientos regionales de las actividades y cronogramas para rendir sus ingresos y gastos de campaña y de las funciones de la entidad electoral en estos temas. La conferencia ha sido importante porque nos ha brindado información acerca de cómo saber la transparencia de cada partido político, saber qué sanciones tiene cada uno en caso de cometer alguna falta. Nuestros ciudadanos también tienen que conocer con más detalle la normativa electoral y procesos tan importantes como el que se ha comentado el día de hoy, de la democracia interna. Es algo clave para la ciudadanía y para los que hacen vida en partidos políticos y para aquellos que no estamos en un partido político, conocer estos procesos internos. Por otro lado, les contamos que nuestro equipo de prensa visitó la oficina descentralizada de procesos electorales ODP Chiclayo instalada en esta ciudad, quienes acompañaron al personal de la ODP hacia el distrito de Cayaltí. Junto a ellos, el personal de la oficina distrital realizó diversas estrategias de capacitación a los electores de ese distrito, recorriendo mercados, parques y diversos lugares públicos. Veamos la nota. Con la finalidad de capacitar a los ciudadanos para las nuevas elecciones municipales a realizarse en cinco distritos del norte de nuestro país, el personal de la oficina descentralizada de procesos electorales ODP Chiclayo viene desarrollando de manera intensa sus estrategias de capacitación en cada uno de estos distritos, desplazándose hasta los lugares más alejados. Entre ellos se encuentra Cayaltí, ubicado a una hora de la ciudad, donde 12.259 electores elegirán a sus autoridades. Fuimos a este distrito y acompañamos al personal de la ODP y de la oficina distrital de Cayaltí en sus tareas de capacitación a los electores y miembros de mesa quienes se vienen informando sobre las elecciones y practicando cómo emitir un voto válido. Estamos realizando la capacitación a todos los señores electores, así como también a los señores miembros de mesa que han sido sorteados. Se les está entregando las credenciales respectivas y también se les está capacitando de forma personalizada para que ellos también puedan desempeñar sus funciones. A todos los señores electores se les está informándole con volantes, trípticos, así como también los afiches informativos para que ellos puedan conocer los locales de votación, puedan conocer también dónde ellos van a sufragar y también de la forma correcta de la emisión del voto. La ODP Chiclayo también realizó el taller de capacitación para coordinadores técnicos de mesa quienes serán los encargados de asistir a los miembros de mesa en instalación, sufragio y escrutinio durante la jornada electoral. Con 54.472 electores, esta oficina descentralizada concentra más del 30% del total de sufragantes que participan en estos comicios, quienes elegirán a cuatro alcaldes y 21 regidores. Tiene a su cargo los distritos de Huanchaco en La Libertad, San Luis y Bolívar en Cajamarca y Hoyotúmica y Altí en Lambayeque. ¿Sabe usted qué es asistencia técnica y quiénes pueden solicitarla? Esta semana conversamos con Paulo Guerra, jefe de asistencia técnica de la OMP, quien nos detalló sobre este servicio que brinda el organismo electoral. Bás información en la siguiente nota. ¿En qué consiste la asistencia técnica? Es un servicio que se brinda desde el año 2007 aproximadamente y consiste en una asesoría especializada que se otorga a los comités electorales de diversas instituciones, pueden ser partidos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc. Lo que ofrecemos es en nuestra experiencia electoral ayudarles a poder organizar debidamente un proceso electoral. El servicio es gratuito y puede ser solicitado básicamente por las autoridades de las organizaciones, específicamente por los presidentes o las autoridades máximas de los órganos electorales. La ley misma nos requieren determinados casos, por ejemplo, en el caso de la elección de representantes de Petro Perú, en la elección de alcaldes fronterizos. Además, se aprovecha, por ejemplo, para difundir lo que es la votación electrónica. Entonces, hay instituciones que con la votación electrónica han podido lograr la elección de sus autoridades. Debe presentarse formalmente un plazo de 30 días previos a la elección, un pedido, una solicitud al jefe nacional de la OMP. Esto se presenta aquí en Lima o en las oficinas del interior del país, señalando claramente qué tipo de proceso es el que quieren, qué institución es la que la está llevando a cabo y acreditando, además, que quien presenta todo esto pertenece al órgano electoral. Nosotros no tenemos interés alguno en el resultado final y, por tanto, lo que hacemos es un trabajo técnico, es un trabajo de acumulación de experiencia. Es decir, más allá de que gane A o B, nadie podrá cuestionar la idoneidad de las elecciones porque ha sido un proceso llevado ordenadamente y bajo un estándar de calidad. Bien, amigos, esto ha sido todo por esta semana en OMP Noticias. Nos reencontramos el próximo viernes. Muchas gracias.